Soy Dora Fafutis y colaboro en DIF Zapopan, en la dirección de servicios y atención a grupos vulnerables. En este mes del adulto mayor venimos a invitarles a todos los adultos mayores que deseen participar en las actividades que tenemos en nuestro centro metropolitano del adulto mayor, el que está ubicado en Privada Santa Laura, sin número, en la colonia Santa Margarita, en Zapopan. Toda la semana vamos a tener actividades culturales. La siguiente semana la vamos a dedicar a servicios de salud para nuestros adultos mayores. La tercera semana va a ser la semana de concursos. Vamos a tener concursos de manualidades, de repostería, de platillos. Y durante todo el mes va a tener el adulto mayor varias actividades de forma gratuita en las que puede participar todo público. No tienen costo las actividades, son gratuitas a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Les proporciono los teléfonos con muchísimo gusto. Para quienes estén interesados puedan marcar al 3834 5520 y al 3633 5197. O bien consultar el programa y todos los servicios que brindamos durante todo el año, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Invitar también en este mes del adulto mayor a que hagamos programas intergeneracionales para que a través de nuestros niños logremos nuevamente rescatar el respeto que hemos perdido a nuestros abuelos. Y que sigamos los ejemplos de otros países en donde los abuelos son las personas sabias que nos dan consejos de quienes tenemos mucho que aprender. Y en esta dinámica intergeneracional ellos también tendrán mucho que aprender de nuestros niños y jóvenes. Enseñándoles a usar el celular, enseñándoles a usar la computadora para que ellos puedan accesar a información y viajen a través del tiempo y de la computadora. A que nuestros adultos mayores nos ayuden a rescatar la memoria histórica de nuestra familia, de nuestras ciudades, de nuestro país, a través de sus cuentos, de sus leyendas, del árbol genealógico de nuestra familia. A reencontrarnos con esos juegos tradicionales que se han ido perdiendo. En Zapopan contamos en un centro de desarrollo comunitario que está ubicado en Estipac con la Casa de la Memoria. Está atendida por adultos mayores y son ellos quienes nos prestaron fotografías. Ahorita el tema es Santo Santiago, que es el patrono de Estipac y que en este mes es el aniversario de Santo Santiago. Y hay una fiesta tradicional muy importante, pues los adultos mayores nos facilitaron trajes típicos elaborados por la comunidad y una serie de fotografías sumamente interesantes. Los invitamos a que visiten el centro, está ahí en la plaza de la delegación de Estipac. No tiene costo el ingreso para que, les digo, rescatemos toda esa memoria histórica que hemos ido perdiendo. Y quién mejor que nuestros abuelos, que son quienes han recibido de generación en generación la información o bien que ellos han vivido estas historias. La invitación es también a que aprendamos de ellos todas esas recetas tradicionales que a la hora que nos sentamos a la mesa, en cualquier lugar decimos, es olor a casa de mi abuela, pues aprendamos las recetas de las abuelas para no perderlas y que nosotros en nuestras casas podamos seguirlas elaborando. Hay que recordar que el camino que tenemos en la vida, lo natural es que lleguemos a ser adultos mayores y en la medida en que nosotros fomentemos en nuestros niños ese respeto, ellos cuando nosotros seamos adultos mayores nos van a respetar de la misma manera que en este momento nosotros respetamos a nuestros adultos mayores. Así que en este enlace, en esta alianza intergeneracional salimos ganando todos, creo. Así que los invito a que rescatemos ese respeto de nuestros adultos mayores, tenemos mucho que aprenderles. Los esperamos en DIF Zapopan, con mucho gusto les proporciono la página en donde pueden consultar programas y servicios, es www.difsapopan.gov.mx. Hasta la próxima.